Chavos, no puede echarme un pedo porque si el se me queda miedo Si, como perrito agarro y le hago asi Y ya va bien adelante el gordo este ¿Cuál gordo este? Ah no mames si Donkey esta mamado Ah que chillevado Si, no mames si Donkey no esta gordo we Uy no, era falso ese Como sus sentimientos de a mi Era penal Osea solo creo que hay alguien mas pendejo que yo que es Yoshi Ah no ya Hay mas changos aqui Tus primos Los primos del Donkey No pero que es King Kong A la verga me estoy tragando todas mis cestas Javi asi que nunca lo jugo No tuve infancia No el puro pito ¿Puro pito? No puede echarme un pedo porque si el se me queda miedo Si, como perrito agarro y le hago asi Ah si es eso ¿Es asi? ¿Como es? No se, según dicen que es asi Facundo decía el asi Pero no sirve Pero no sirve yo lo he intentado cuando es un perrito Se casi siguen cagando los colores Estamos jugando Mario Kart 64 Estamos en la old school Usando nuestros momentos Nuestro online Que nos costo mucho dinero Eso si Y ahora estamos disfrutandolo Aquí hay una trampa muy interesante amigos Que si me van ganando la voy a usar Ah ya se cual es Si usted la sabe Si maldito atajo todo cerdo Esto es chido Yo lo usé la otra vez Si la he visto en The Mexican Romeo Si ¿Cabi por ejemplo ya quieres ¿No creen que me saliera? Me odianos mis amigos Yo quiero ver Yo quiero ver No lo voy a utilizar solo para que el mundo lo vea Ok Mario es Mario eh Para los que no sepan quien es quien es Ah si digan quien personaje es Yo soy Donkey Yoshi Yo soy Mario ¿Por qué me identifico? De hecho si todos nos identificamos con nosotros mismos Uy no hubiera sido la pinche Ah me lo querían robar Me debes robar Ya Ya de puta Si ¿Quién va ganando Donkey Kong? El Reveti El Reveti Ahí está Entonces no hiciste el atajo todo Ya no pude hacer el atajo No ya no tengo ni idea No es por aquí No es por aquí adelante No te voy a decir dónde es así Oye es aquí Que necesitas No Era ahí en esa vuelta Si verdad Necesitas el Necesitas el Necesitas algo ¿El ando? Ay Organicemos Organicemos Si no Si nos organizamos Si si Que llegamos todos Llegamos todos Si Lo que importa es llegar Si 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 De hecho si lo que importa es llegar amigos Y que lleguen juntos Porque sabes eso No llega primero Exacto Si Se aburren Si se enojan Entonces pues si Ser bonitos A ver vamos a intentar sacar el atajo amigos Si si lo siento Mario es Mario para los que quieren ver si Vamos a ver si No puede ser Híjole creo que el hacerme chiquito ya me nerfeo Si de hecho si ya no llegas No 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 puedo ni salir los ítems No me lo nerfearon Si No pude Me lo nerfearon Me lo espantaron Me lo espantaron Así como los gases a Javi Como mis pedos Oye ya va bien adelante el gordo este ¿Cuál gordo este? No mames si Tonkin esta mamado Pecho llevado No mames si Tonkin no esta gordo we Lalo Esta mamado Esta mamado Osea tiene una pancita pero normal de edad Viste que Lalo esta mamado ahora Ahora si me la sigue pelando Lalo No saludos porque tu nunca ves esto Lalo De hecho bueno pero Belvar si el baile dice Ah si Belvar Ah pues que culo Belvar Que culo por decirle Que culo por decirle Ah Belvar Pues este Anda de Como se dice Ah Belvar Es chismosito Belvar Esto no te lo conocía Te cotorrinco Te cotorrinco No te lo conocía Belvar Yo te conocía muy buena persona eh Yo te quería un chingo Belvar Andale ya que están jugando por LOL junto Si yo pensé que eras buena persona Belvar Me la pelaron Toma este item A ver No pero si Lalo se esta poniendo mamado no? Según yo Se esta poniendo mamado Se esta tomando vitaminas Y estero Se esta dopando Se esta dopando Se esta dopando Le pregunte cual era el secreto Me dice que Vitaminas wey Y minerales Vitaminas y minerales Vitaminas y minerales Vitaminas y minerales Agarras un cuarzo Y te lo pones en la boca Y dijo al principio le dije A ver que estas tomando extra algo Y me dice No pues estoy comiendo bien Me estoy bebiendo bien A ver cual es el secreto Vitaminas Eso es puro pedo Si Mira yo sin vitaminas Y con puro tuncito y frijol No me voy a quedar mamado Porque Ya lo había hecho Ya lo había hecho Ya lo había hecho Y él nos estaba poniendo así Y yo dije Un algo extra le esta metiendo Y no me quiero decir que Que chichis esteroides Este Eddie bull Así no se vale Es como usar save state en los juegos Si No te queremos No la verdad se esta poniendo Si estas poniendo bueno esta bien pues A ver Empezó como una rima y terminó Si me lo quiero coger A ese lobo Yo me lo robo Y yo me lo robo Y si me lo cojo Y si me lo cojo Y si me lo cojo Y me lo cojo Y me lo cojo Y aunque huele a ovo Me esta ganando Yoshi Me esta ganando Yoshi Y si Cuál es el pedo Que me esta ganando Yoshi 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 Tu no Yo si Yo si Trata trata Matando ahí entre las paredes Maldita sea Tengo los hombros muy grandes Ahí va Este pendeje Uy no Era falso ese Con sus sentimientos de a mi Era penado Si Pero ahí mira Y va Wario En segundo lugar Se perfila Se perfila A lo virgo Este pendejo ¿De donde es el burro gordo? Que va a ganar Wario 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 Se va a ganar mientras No Se va a ganar Wario Se va a ganar Wario Se va a ganar Wario Ih Wario me la va a pelear Se va a ganar Wario Le van a faltar manos a Wario Se va a ganar Le van a faltar manos a Wario Se va a ganar Wario Le faltaron manos a Wario ¿A que va a ganar Wario? A no mancha esta pizza esta loca eh Adios ¿quién se cayó? Ah que pendejo No mami si viste Ah, pinche Mario O sea, solo creo que hay alguien más pendejo que yo Que es Yoshi, ah, no, ya Oh, oh, oh Oh, pedazo Y me sorprende está a tratar metas La neta los odio a todos Ah, no, dos es cabrón No, man, ese pinche rayito Me nervió Ya no ganando Mario No, me fui por Ay, dos ¿Por qué? Fue Castillo Sí, se fue por el Castillo No, me caía de agua Ah, no, no seas cabrón No, manches Qué horrible, qué horrible parte No, no Sí, ya sé qué te pasó Se cayó Se cayó por al lado de la rampota No, seas mamón No, así ya valí de rígida Iba al primer lugar Este juego no perdonas, ibas por un lado más Y este que imbécil Mira, todavía tengo una vuelta y media para alcanzarlo Pero está, está muy cabrón No, ya No, mami, todavía no me caí, güey Qué mamada, güey Mira, todavía todavía creo que todavía Jaime la pude pelar ¿Qué halberapa es así? ¿Por qué la oligó? Ay, no es así Ay, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, no, no, no No, 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 no Ay, no lo sé Muy bien Qué chorreata gigante Me ganan Uy, casi me salió Todavía puedo alcanzarlo Y luego pinche Donkey Kong, ¿de dónde te recuperó? Sí, ¿cómo te recuperaste, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué sucedió, güey? No mames, espérate, güey Espérate Espérate Ya, 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 ya no me alcanzó el pinche Mario Ya no me alcanzó No, no seas mamón, Javi No, no, no ¡Qué bueno! ¡Por Dios! ¡No! ¡No! ¡Ganó! 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 ¡Ganó Gaby! ¡Ganó Gaby! ¡Qué pendejo eres! ¡Ganó Yoshi por idiota! ¡Me caí! ¿Qué le pasó a Donkey? ¡Me tumbó! ¡Qué bueno! ¡Con el rayito me tumbó! Y ahí vas otra vez ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Este estoy sin duda! ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡No, es que yo iba a ganar! ¡Es como el meme del negrito! ¡Yes! ¡Yes! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No! ¡Fue injusto, eh! ¡No! 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 Mario y yo estamos en cada pinche trampa que hay en este video Es que esas resbalaciones... eh... random... ¡Quítese! Ya la arrebasaron La arrebasó este Wario ¡Ahí está! creo que ese puente de lava va a ser va a ser mi castigo donde la vista pueda caer ahora este pendejo que no no maldito sabía que se fuente se puede hacer mi perdición porque que siempre me caiga y me dan ansiedad en los puentes esto es mi amigo este centro si yo creo que sigue ganó el cara de ano para ti y no ya si no ya ya vale un checaretache le dice no manches si podré alcanzarte No ya, listo ya, que bueno Que ya llegó Javi Que juez Que juez Que juez Que juez Que la rebasara por culo Estaría bien chido Estaría increíble No, tú puedes Hazlo chiquito Hazlo chiquito Ay si, ay si Ya va a avanzar Ay chiquito ¡JORRE! ¡JORRE! ¡JORRE PELASI! ¡Qué buena güey! Me la pelaste La vida que buena La vida que buena La vida así se la vencía por culo Me la sonro Y la vi y estaba viendo a sea No, ¿qué pasó güey? Te lanzan cocos los primeros changos aquí ¿Hay más changos aquí? ¿Tus primos? ¿Los primos del donkey? No, pero que es kinko Porque es Donkey Kong No, no hay Donkey Kong Sí, porque no hay donkey No está diciendo chango este pinche chango Este es un chango el pinche donkey El donkey sí lo tomó personal Pero son sus primos Pero dice Donkey Ah, pero sí es cierto A ver si somos primos Sí Ah, tú nos hiciste chiquitán Sí Están lanzando cocos y él es basa Déjenme en paz ¡Qué pedo! Me empadrearon tus primos Y no, o sea, es mamón Ah, no, sí llegó ¿Y este pendejo qué hace aquí? Hola ¿Cómo? Ya mamá, yo me caí Y el nombre dice mi juego Digo, y el nombre dice mi juego Ah, mierda, no agarro ni grito Ah, pinches coquitos A la verga, yo me hice No me caí Ah, chinga, qué pedo A ti te topo, güey A la verga, me estoy tragando todas mis cestas Ay, ya no nos alcanzo Uy, casi te daba Uy, güey, sí sentí ahí el pinche quemacocos, güey Ya no nos alcanzo Uy, bien hecho, David, abrazame, papi ¡Oh! Es lo que quiero ¡Oh, cabal, baby! ¡Oh, qué padre! Uy, chinga, ¿dónde estoy? Uy Lo mandé a la verga Sentí, sentí ahí, ahí toda la sal de David, ahí la sentí Ahí toda la sal de David ¡Qué cansadero, te roto! David me alcanzó, eh, por momentos, pensé que David No, no, sé al bebé porque me voy a tener un pedo Sí, a ver ¿Dónde? Ven, ¿dónde te veo? No, a los ojos Me pones cinco, güey No, pues para allá Te lo parto, güey, güey, te lo parto Gaby está como ¡Ah, voy a parir! Dice, Gaby ¿Pues qué comiste para tener? ¿Pues puse la cerveza, güey? Pero comimos lo mismo Pero es que no está expulsando nada ¡Jol! Esto está interesante porque nadie sabe cuál es el camino correcto ¿Hay un camino correcto aquí? Ah, no, estoy viendo a Mario y yo digo No mames, me estoy haciendo muy bien Y yo volteé a ver y no No manches, siento que esta está muy, muy cabrona, ¿no? Sí, porque aquí no sabes quién va ganando Ah, no manches, ¿qué? Sí, pues no, no hay quién va ganando ¿Por qué? No manches, pues esta pizza está... No ¿Qué es esta pizza? Porque son muchos caminos Pero solo uno es el correcto Los caminos de la vida Y si vas mal, ¿qué pasa? Pues nada, pierdo O sea, vas mal nada más ¿Qué quieres que te diga? Porque yo apenas acabo de salir otra vez de la pista De la cruzorio, güey De la cruzorio, sí Y no quiero volver a recaer Así que por favor, cómprenme un dulce Porque no quiero volver a recaer Sí, quiero que me ganaron No quiero recaer Sí Yo casi podría haber alcanzado a la mañana Ese guarista más perdido que... ¿Dónde estás? No sé, es que hace cuando Empezó la carrera Y estaba viendo tu pantalla Y dije, no, es como que la estaba dejando muy bien Y como que después también empecé a responder Y pinche guarista Me estaba frente a una pared así Es así me caga, güey Me caga ¿Y la de los pantalones? Ah, ya Es caga, güey Híjole Esta sí está muy castrosita la pizza Y más a 150 Sí, aparte estamos jugando a 150, amigos, eh La verdad Ay, ay, ay Yo considero un reto Un logro personal extra jugando ahorita aquí así Porque nunca he jugado casi Mario Kart No, mames No, me gusta que hay un chile David y Javi es el que nunca lo jugó No No tuve infancia No, el puro... Es puro Xbox Y Heilo Y Heilo ¿Puro Pito? O sea, sí, güey 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 Pito Kart Ah, ok, se quedó grabado Ahora se retupó Ahora se retupó Sí, no manches Uy, viene lo bueno No respiren, no respiren Perdón, eh, chicos Él, me fallaste No, pues, aquí tengo que ver la carretera Ah, mira, Mario Me la ven y pela... Ah, no me sentí, güey No, me estoy tragando Cada pinche trampa posible que hay Yo solo Me la estoy tragando Sí Ah, pues, llega la boca Ahí como está Como todos están tragando el pedo Sí, sí, no manches Sí Ay, todo Ahí está Ya, no acabenlo Perdónen por el pedo No, no manches Vamos casi igual Última pista Última pista, amigos Esto se decide Y no deja de quejarse Este Javi Sí Son los frijoles Sí, son los frijoles ¿Qué tienen los frijoles, güey? Ah, no mames ¿Qué pedo? No Don't get Ay, casi me sale ¿A dónde vas, cabrón? Sí, ¿a dónde vas, no? Aquí también hay un truco Donde te puedes salir a la verga En el primer salto Y ganas Sí Nunca lo he intentado Eso está más difícil Esta pista te dan drogas Claro, güey Javi, ¿tercero? No me ganas de decirlo ¡Boludo! ¡Boludo! ¿Qué estás viendo? Me está ganando el Wario, boludo Me está ganando el Wario Qué asco Qué asco Ese güey ya está muerto Ya huele a muerte Sí, ya huele a muerte No, pues es que es literal Huele a muerte Ya estoy muerto en vida ¿Lo pueden oler? ¡No, manches! No, eso es trampa Me robó el juego Yoshi debería estar tieso Ahí en el piso No Tiesa de tata Ay, ya se va a vengar Y ojalá te hubieras caído Casi me sacaron ¡Saltanse de culeros! La primera vuelta apenas Qué puta La primera vuelta No mames fue ¡No! ¿Se salió? ¡Me pegó el pendejo! ¡Me pegó el otro pendejo! No, pichu cabrón No, pichu cabrón Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo ¿También me pegó el otro pendejo? Sí, ambos, ambos Mira pantallas Ah, qué bueno Ya que le llegué Que le llegué Ya que le partió ¿Por qué? Yo ya estaba ganando Las últimas Ah, ya Exacto Sí, de hecho Si gana Javi También está bien No, seas mamón Javi Bueno, mientras ganes Está bien Cherry es igualita A la de Wario Sí Mi ataque especial Fue el pedo Sí, ese ataque Es Wario Javi es Wario No mames, qué pedo Apenas vamos a la mitad No chingues No, Mario ¿Qué hiciste? Chingues su madre ¡No, mi chingues su madre! ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Corre! ¡Corre, perra, corre! No, no, macho, ya Ya Me lo pelaron Me lo pelaron Sí, no mames Es el pinche Yoshi Ya que se acabe Esta chinguesa Ay, una concha roja Va por ahí Todas se tiraron Un arrojísimo Sí, es como Voy a suicidarme aquí No, pero estás bien lejos Ahí está la meta Ahí está la meta No, mames Estás bien lejos Ya, ya, ya fueron Ya fueron, papus Les gané en su jueguito De mierda Muy bien Bien Salud Jajaja 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 Muy bien Estaba divertido Bueno, perdí el viejo pedorro Jajaja A ver Antes de Antes no, no lo quiten Vamos a hacer la suma A ver, ¿de cuándo? ¿De quién ganó? Jajaja Con el puro segundo lugar Wow Mira Lo importante es la constancia Aquí no es como el golfe Que tiene menos putas ganas Nos vemos en el siguiente episodio De Senomenal Donde tal vez Solo tal vez A 2022 Estamos juntos todos Y ya no ya No, pues ya es 2022 No manches Ya es 2022 ¿Cuándo va a salir esto? Ah no, entonces Sí ¿Ves? Bonito inicio de 2022 Amigos Ya estamos en el primer mes Navidad del 2022 Exacto Bonita Navidad del 2022 Porque sepa cuándo se edite esto Muchas gracias Los queremos mucho Recuerden Síganos en La Morada Porque ahí hacemos El streaming casi todos los días No, de Enamorada Y tal vez en el siguiente episodio Nos Toby Maguire Venga con nosotros A jugar Spider-Man 2 PS4 Ah, ya supiste El trailer Muy bien Hoca 有 Un 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 Gracias por ver el video.